En sentencia definitiva, la Sala de lo Constitucional declaró que existe inconstitucionalidad por omisión por parte de la Asamblea Legislativa, al no haber cumplido el mandato constitucional que consiste en regular los procedimientos, requisitos y garantías necesarias para que los ciudadanos salvadoreños que residen fuera del territorio puedan votar en las elecciones legislativas y municipales y para que puedan postularse a cargos públicos en elección popular. Como efecto de la sentencia, la Sala estableció que la Asamblea Legislativa deberá emitir la legislación electoral pertinente o educar la ya existente a más tardar el 31 de julio de 2017 para regular los procedimientos y condiciones que sean necesarias para que los ciudadanos salvadoreños con residencia en el exterior que cumplan con los requisitos constitucionales y legales puedan votar para elecciones de alcaldes y diputados así como para postularse a dichos cargos. Además se indicó que si por cualquier motivo justificado no fuese posible implementar el voto en el exterior en las elecciones previstas para el 2018, este deberá ser garantizado a más tardar para los comicios del 2021. La sentencia fue firmada por los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional. Nancy Barahona para Tele2. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.